Me presento yo soy Chico Jaramillo Quiero que paren oído y presten mucha atención En Guerrero seriecito me la paso Con un gentil al a un lado Vamos patrullando Con un bote bien helado Y un pasezón de lavada Cinco entones equipados pa' la guerra Y aunque no soy de problemas Tampoco me voy a dejar No se confundan con lo de seriecito Concho pegamos el brinco No se metan a lo mío Y aunque soy muy tranquilito Por algo el terreno es de Chico En los callos he apostado por millones No es que seamos fanfarrones Pero el punto entenderán Los punteros mis halcones vuelan cerca No porque yo ande de fiesta Siempre los cerres alerta Brazo armado el más pesado Y apenas a mis veintitantos Y ajustense la pechera plebes Y no suéltela super viejo Arriba guerrero y tierra caliente compa Hay un jefe muy arriba y en la sierra Que me estima y me respeta Resultamos ser compadres Le mando un saludo pa' Chico Pineda Mi palabra es la que pesa Cuando el jefe toma en cuenta Decisiones y opiniones Ahora son nuevas generaciones San Antonio Ese es mi rancho querido No porque yo mueva kilos Cambie mi forma de ser De guaraches y a veces camuflajeado Lanza papas en la mano Y los radios reportándome RPG también cargo Nomás pa' que vayan tanteándole Mis cabellos bailadores Mis pasiones Buena rienda escuela de hombre Y en la cuarta ocuparas Que bailen toda la noche sin descanso Llaman de atraer encargo Y lo trae mi primo chava Lavadita pa' los jefes Y arriba mi tierra caliente Música 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 Música